La Paula que viene llevándose adelante en otras facultades, por ejemplo, Filosofía y Letras ya ocupó la facultad hace un día, por lo menos, y si vamos al interior del país, ya son siete las facultades ocupadas, hay otros que han decidido ocupar los rectorados, es decir, una polémica que va creciendo en la medida en que no haya una solución a este conflicto salarial. De eso quería hablar, porque recién me puse a hablar con los docentes, viste que recién habíamos conversado con una representante gremial de los docentes y ella nos decía que había algo así como 6.000 docentes que no son profesores, porque los profesores, me explicaban, concursan, pero solamente son el 2% de todas las facultades los profesores, el resto son docentes. Los docentes están cobrando la mayoría, o por lo menos 6.000 de acá de Medicina están cobrando cero peso, pero hay otros que cobran. Mira, tengo acá un recibo de sueldo, tengo un recibo de sueldo que me lo acaba de dar un docente, un auxiliar docente, quiero que lo mires, quiero que ustedes vean, a ver si te podés acercar acá, para ver el valor de lo que ha cobrado. Creo que se ve ahí, ¿no? Lo ven claramente, 5.345 pesos con 33 centavos. ¿Eso es de ahora? ¿Este es lo que cobra? Sí, sí, de ahora, sí, sí, me lo acabo de dar recién, yo estaba viéndolo, estaba intentando, claro, tiene varios ítems, distintos códigos, que son números, que no puedo establecer a qué corresponde, ¿no? Un código dice 4.983 pesos, otro dice 2.491, bueno, con los descuentos, este joven, es un joven, no quiero decir su nombre, se llama Cristian Oscar, cobra 5.000... No, a ver, no las dice aquí... ¿Por qué dedicación horaria? No, no dice las cantidades de horas, claro, no lo dice, pero fecha de antigüedad dice, por ejemplo, 31 del 3 de 2008.